Gabriela Hernández desde el Estado de México, las malas noticias siguen presentes como ya usted escuchó en los diferentes estados de la República, también allá en el Estado de México asesinan a ex requidor de Nicolás Romero, Mario Uriel González. Gabriela, escuchamos tu reporte sobre este asesinato. Hola Rubén, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Y sí, coméntate que fue asesinado esta madrugada dentro de su domicilio, ubicado en el traccionamiento Casa Saber, en el número 6B del municipio mexiquense. Este ex requidor pertenecía al partido Movimiento Ciudadano. Y bueno, cuando él estaba en funciones, Rubén realizó junto con dos requidores más una denuncia contra el alcalde en funciones, Martín Sobrega Peña, acusándolo de autoritarismo y malos procedimientos. Bueno, coméntate que esta es la tercera vez que nos lleva del año que matan a un requidor. Bueno, pues hablamos, habríamos de recordar que el primero fue el octavo requidor perredista de Zultepec, Gennaro González Fernández, quien fue asesinado el 29 de octubre. Y bueno, un mes después, asesinan al séptimo requidor turista de Amatepec, César Ramírez Vargas. Y bueno, hoy esta madrugada fue tercero en el territorio mexiquense. Y bueno, también habrá de recordar que le tocó al alcalde de Quilocingo, de extracción panista, el día 22 de abril. Y bueno, hasta la fecha no se ha tenido claridad del porqué de estos asesinatos, y mucho menos cómo van las investigaciones de tan lamentables acontecimientos en el territorio mexiquense que empañan una vez más a la política en esta entidad. Rubén. Así es, desgraciadamente, la situación de inseguridad está muy, muy complicada. Gabriela Hernández, muchas gracias. Que tengas muy buen día. Gracias, Gabriela. Hasta mañana. Hasta mañanita con el reporte. Iba a comentar yo hasta el reporte a ver qué pasa mañana, a ver a quién le toca el día de mañana, porque desgraciadamente así está la situación. Hacemos contacto con nuestra compañera Gisela Ramírez, aquí en El Punto Crítico, con su reporte desde Oaxaca, reunión entre Alejandro Murad y la sección 22, deja un acuerdo para...